aunque sea desierto pero hay árboles putos ay vamos vale viejo vale y el grillo nos viene acompañando no hay ni madres casi esas habitaciones estamos en un música para 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 fondo para fondo no pues más arriba de Tijuana más arriba del banco no hay ni madres no hay ni madres jajajaja jajaja jajajaja 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 perdona si te digo y si jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja 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 Tenemos un chingo de cabezas de ganado Y un chingo de cabezas ¿Quieren? Gracias por estarlo, gracias, gracias No mames, aquí está bien cabrón Este es raro No enfócame, puto Este es mi casita, cabrones Ahí cuando quieran me dieran a hacer una vuelta Aquí está disponible Una carrinita asada, que se yo Público en general Gracias Que mire México que también Tijuana y cosas verdes Slow despacio Y aquí también caminan bicicletas Fíjate Slow despacio Y los domingos hay menudo Domingo de menudo, cabrones Y hay de escampar Porque no les gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!